Tengo chica, ya es tarde, mañana ya no vino, ya no hay que ser, ya ya se me salió el profesor. Estoy pensando que tiene que venir, vamos a hacer un solo play, porque me tiene que escuchar, tiene que explicarlo a mi, o toma ella una decisión o la tomo yo, pero la verdad que ya no puede seguir así, pero ni siquiera en marzo me dio por andar para arriba. Tengo que hacer eso, a lo que no se hagan. con el cámara que me va a tocar ¿qué hay más? así le tienes me tienes que escuchar yo no sé, no sé, no sé pero a mí eso no me trae buenas buenas pines no sé qué, algo, algo está pasando yo no me imagino la cara de víctima que va a tener cuando venga y como siempre yo, yo, yo soy culpable de todo espero que no voy a venir diciendo mis cosas pero la voy a la voy a trachar en las mentiras si viene mintiendo siempre, siempre yo soy la víctima de todo ahorita en los momentos más difíciles pero ni los amigos aparecen según yo que es mi amigo que es mi amigo pero está bien y está aprendiendo no es tan y todo es curioso y tan bonita que llevábamos nuestra relación que es mi amigo que ella siempre era una mujer más más atenta conmigo ah bueno, mañana con un cafecito con todo pero dije que se metió en la cabeza ese tema de que que no que no que no que no me puede dar un hijo las cosas si están cambiando como que no sé hay muchas cosas que no tengo que quejarme de ella pero eso si ya ya no me parece ya este demasiado está saliendo de control porque veo que esto nunca me había tocado estarlo haciendo a mí nunca siempre llegué a la prensa con un comidito pero no voy a acercarle el tema yo de que quiero tener un hijo un toro con el tercer de la paulina de hecho pero bien humildita que no mira bien humildita que no mira espero que no me parezco ahorita que estoy en el comienzo amarga me lo quiero ¿verdad? es que yo un pezito soy que todo me lo voy a andar creyendo me tiene que escuchar ahorita que venga me tiene que escuchar me tiene que escuchar me tiene que escuchar con todo lo que no hay ni si mire mi amor aquí vengo tan bonita que amo la relación tan bonita no voy a hacer el tema el tema de que quiero que me dé un mismo poco que me ya se como que 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 no se como aclarejo porque cocinar pero bien de hambre no me voy a molir de hambre no como su nada o venga con quien te vas a topar, como cuando no andaba de mi novio, todo, y lo que más me duele es que bien me recuerda, bien me recuerda cuando yo le decía, acuérdense que es un compromiso que nos vamos a usar, que tenemos que tener una familia, pero ahora no, ahora no, ahora yo soy la víctima de todo, como dije que es la canción de Vicente, yo todo lo que es culpable de mi fracaso, y yo por pensar que, hoy va a estar bien, no me empecé a dar cuenta, bien me decía a mi mami, si era bien me decía, fijate con quien te vas, fijate bien, pero no, bien como le dicen, que el amor lo cierra a uno, una de las anajantes chipopas que uno tiene para ver, pero que no pinda puede, y que escucha, va a venir, va a venir, yo no me voy a cansar de decirlo, va a venir, y que no me vaya a decir, que donde la amiga está, porque la fui a buscar donde la mina, y no estaba, y que voy a hacer para donde ella agarra cuando lo enojamos, pero no estaba allí, me va a escuchar, me va a escuchar, bien. 예. . . . . . Y dicen, ay, qué miedo, mi amor, ya me pasó, hablemos tranquilizados a mí, más no sabe lo que, lo estás pegando. No sé, no sé, pero, ya, no me huele bien. Ay, lo mismo lo viene allá. Lo mismo lo vengo allá. A ver, ¿a dónde supuestamente andaba? ¿A dónde mi amiga, cómo le dije? ¿Haciendo a la víctima viene? No. No. ¿Me le dije que ella iba a venir? ¿A dónde cuál amiga andaba? Que no sabe para dónde voy. Siempre con lo mismo, lo mismo. Siempre con lo mismo. Es que al menos, según, es para mis homina. Ya voy a pensar lo que estábamos hablando. Dime la respuesta que le pido, pues. Dime la respuesta. ¿Qué respuesta quiere? ¿Qué respuesta quiere? ¿Y el hijo que tanto le pido? ¿Ah? No, ya le dije que me quedó un poquito paciente. Paciente. Así me dijo el año pasado. Vuelvo con lo mismo. ¿A dónde cuál amiga se puede estar? Dígame el nombre, el nombre, ¿quiere saber yo? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Cómo eso le digo? Sí, paciente de la careta. Y yo me fui. ¿Qué pasó? No, no. Dije, tal vez, ahora vamos a ir a hablar con el filamento. Yo, yo soy el culpable. Diga. ¿Y qué le he hecho yo? ¿Qué 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 le he hecho yo? ¿Paste que no fue mal? Yo no le he hecho nada. Le he hecho nada. Dígame. Vale, si no me he hecho nada, sea sincera y dígame la verdad. Dígame la verdad, pues. Dígame. ¿Y qué le dije? Segura que mi familia andaba. ¿Qué más quiere que le diga? Yo, le dije. ¿Y no por ahí andaba? Bien, me decía mi mamá. Las calladas y las bonitas son las más mentirosas. Pero yo no. Solo porque la ley es tan bonita, preciosa. Ay, este es mi amor. Este es el amor que me guía. Sí. Sí. Está guando todo. Está guando todo. Y gracias por ayudarme a hacer la comida. Gracias. Ahí se ve la responsabilidad que tiene como lo ha. Y mani que tiene que poder ser. El pleito hoy sale disparado para ellos. Y que conté, yo no he comenzado el pleito. Yo solo le dije, mi amor, quiero que me lo amejo y yo te miro. Sí, ya me parás con el tema, que mirá que nos estés, que mirá que nos cuándo. Pues sí. Pues sí. Porque eso ya lo habíamos hablado de usted mucho. Y usted siempre pone lo mismo, lo mismo. Porque a lo mejor no quiero que el día de hoy es menor. Pero para mí. Y entonces le estoy pidiendo. Yo pidiendo. Y entonces le estoy pidiendo que me dejo. Y yo no estoy pidiendo que me dejo. Entonces, ¿por qué está ahí el pueblo viéndome? ¿O qué? ¿Tiene algo más que decir? No. ¿Ah? No tengo nada más. La veo vía y tranquilita. Ya no imagino cómo la trató su amiga. La veo vía y tranquilita. Cuando se me mira, la verdad no lo siento. Ah. ¿Cómo andas? Si se puede saber cómo resulta, resulta que yo, que soy su marido, ya no confía en mí. Porque yo no sé qué le pasa, no sé qué siempre, pero cuando yo le pregunto, ya comenzaste con lo mismo. ¿Ah? ¿Ves decir? ¿Y qué pasó con aquel lugar tan lindo que tenía? Todo fue que comenzara el tema, cuando me daban el mismo día, y empezó a descubrir. ¿Y qué pasó con aquel lugar tan lindo que tenía? ¿O acaso quieres estar casada en un caso malo? No. ¿Ah? No, porque no sé lo mismo que le he dicho a usted. Porque le he dicho a usted, no es un problema de mí, ¿no? ¿No? ¿Pero y cuándo entonces fue? No, yo le dije. ¿Y cuándo fue? No. ¿Y cuándo fue? ¿Y cuándo fue? Lo dije. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¿Dónde su amigo? Sí. ¿Por qué? La verdad, un día me lo leí, yo la conocí por bonita, me la conocí por paciente, pero por mentirosa, en ese lado así que jamás me lo había revelado, por mentirosa sí me la conocí. ¿Y por mentirosa por qué? ¿Por qué? No. Sigue siendo la víctima. No. No. Yo, vi que se llegó la tarde, dije yo, voy a ver a donde anda, mi querida esposa. Y salgo a ver si resulta que donde su amiga usted no estaba. No. No. Díganme la verdad. ¿Ah? Díganme pues. Tengo valor de decirme algo. ¿Ah? ¿Está donde su amiga? Díganme. ¿Llegué? Llegué. Díganme. 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 Díganme.